Claribel Lucy, 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 Lucy Ponte ahí mamita Abrázala mamita Abrázala, abrázala Claribel Claribel Thank you Claribel, a vos Hola, ¿cómo nos vamos? ¿A dónde va Lucy? ¿Vale? ¿Vamos, acá? ¿Qué tij Which one of them? No podemos, pon it on zust esta. ¿Qué tij dos? ¿Verdadoter? ¿Verdad, ¿verdad? 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 ¿Una de onлita? ¿Verdad? ¿Verdad? Ok, mamita, tú estás con ellas, ok? Ok, 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 Tomasito, come, come, a ver, mi hija. Tomasito, acércate, mi hija. 1995, bye, Tomasito, nunca te vi. Come ti, come. Mami, go, go, go. Go close to him. Andale. Tú también, Claribel. Pon los glasses, mami. Put it right. Come here, mami. Help me. No, no, no. Okay. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. Okay. Okay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a entrar a los míos! ¡Ya no me quieren ver! ¡Jaén! ¡Vamos a entrar a los jogos! ¡Ya no me quieren ver! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! 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 ¡No! 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 ¡No!